Sí, la verdad que a las 6 de la mañana Martín Boulos me llamó, estábamos esperando porque se anunciaba en Francia. El anuncio es Lima-Rosario con un acampe en Salta. La verdad que Rosario ha tenido la posibilidad de ser el inicio del Dakar, tuvo el acampe del Dakar y ahora la llegada del Dakar. Estamos más que orgullosos porque muestra que la organización de la ciudad, lo que vivieron, los que vinieron a la ciudad, lo puso en el mapa. Aquí voy a hacer una interpretación muy local. Creo que la delegación francesa, sobre todo, se quedó muy impresionada por la organización y quiero rescatar al ministro Meyer, que siempre ha tenido una actitud muy positiva para Rosario. Los dos actores fueron fundamentales. La experiencia primera que hicieron en la ciudad, que hicimos junto a la provincia de Santa Fe, significó un muy buen reconocimiento de todo el equipo francés. Y el ministro de Turismo, que también ha defendido la posibilidad de que sea en Rosario. Rosario es hoy uno de los destinos nuevos, exitosos. Está ranqueada en el nivel de congresos más importantes del país. En lo que es a eventos deportivos está también ahí peleando el primer lugar con Mar del Plata. Y después tiene Rosario una impronta, tiene su gente, la forma en que somos los rosarinos, que se van, digamos, lo accesible que es Rosario para el visitante. Así que, bueno, es un destino que se ha ido consolidando cada vez más. Ha crecido en un nivel de hotelería realmente muy importante. Está a punto de inaugurarse otro hotel ahí en Puerto Norte, que está impecable. Es uno de los mejores hoteles del interior del país, de lejos. Así que, bueno, acá estamos, felices. Dakar se inscribe en un momento en que la ciudad es de baja temporada para nosotros y representa para el sector hotelero y para toda la cadena de valor del turismo un importante aporte en lo que es su economía.